Hola, soy la gran maestra Carolina Luján y yo la maestra internacional Florencia Fernández. Bueno, acá estamos nuevamente con el análisis de las partidas propias. Ahora le toca a Flor. Bueno, no sabemos bien en el orden en el que están viendo estos videos, pero venimos analizando más o menos una partida cada una. Y bueno, contame un poquito y le contamos al público esta partida. Bueno, esta partida fue en el continental de Montevideo del año pasado, ¿no? Sí, 2018. Yo jugué también. ¿Vos jugaste también? Sí. Mejor igual. Compartimos una especie de departamento. Era como un... Sí, sí. Para los que no saben, Flor y yo compartimos una habitación, departamento, casa. Sí, todo lo que es. Toda una vida jugando al ajedrez. Yo cocino y ella lava los platos. Claro. Algunos de los acuerdos. Datos útiles. Datos importantes. Ah, bueno. Y este torneo, lo particular que tiene es que es a 11 rondas. Entonces, son un montón de partidas. Y bueno, yo arranqué la primera mitad bastante mal. Ya estaba media tildada con el torneo. Y bueno, entonces, a partir de la segunda mitad, le gano una partida increíble a un uruguayo que tenía un poquito más de lo que yo. Ah, sí. Una partida que quedé mejor, pero después quedé perdida. Llegamos a un final que no tengo chances de nada. Fuerza. Una posición increíble. Y bueno, le gano. Y después me toca a este chico, que es Santarius. Un MI de casi 2.400. Y bueno, surgió esta partida. Sólido, ¿no? El chico. Yo lo había buscado y era un chico bastante sólido. Yo iba con piezas negras. Así que yo tenía ese dato. Jugué caballo F6, C4, G6. Ah, sí, yo empecé con la partida, pero... Sí, sí. Caballo C3, G7. E4, D6. Una India de Rey por ahora. Sí. Bueno, acá hay mil opciones. Sí, caballo G2. Bueno, esta jugada no es... No sé si es tan principal. No es de las principales. De hecho, yo había preparado otras cosas. Entonces, cuando me hizo caballo G2, dije, uy, seguro que me preparó algo. Yo juego mucho India de Rey. A veces transpongo a Benonis. Entonces, bueno, es medio peligroso que te preparen, ¿no? Claro. Sí, sí, eso puede pasar. Casi siempre, de hecho. Bueno, acá existía en Roque, que es bastante normal, supongo. Sí. Caballo G3. Caballo G3. Que debe ser la idea, porque si el caballo fue por E2 y tapó el alfil, ¿no? Se supone que es para ir a G3. Normalmente, la posición más conocida es esta misma, pero con el caballo en F3. Claro. Que hay millones de partidas. Y ese caballo en G3, ¿qué? ¿Es tipo para hacer planes con H4, H5, F4, F5? Sí, también. ¿O son tranquilas las posiciones? No define bien qué va a hacer con el Rey tampoco, si se va a enrocar corto, si se va a enrocar largo. Es interesante esta línea. Me lo di vuelta también. Está un poquito de moda ahora. Estás mirando. Quizás es un poquito mejor orientarse así con el tablero de nuestro lado. Bueno, entonces cuando me hace caballo G3, acá empiezo a pensar y digo, uy, ¿me habrás preparado alguna línea? Yo juego normalmente con E5 estas posiciones. Bueno, buen dato. Y entonces acá cambiaste a lo habitual. Bueno, cambio y juego con C5. Que es bastante normal, ¿no? Sí, también. Buscando esas posiciones más de menón y quizás... Claro. Bueno, me hace D5, él jugándome todo el toque. Sí, que acá si él lo tenía visto, esto es súper teórico y como que C5 no era un cambio... Yo lo tenía rechequeado. Claro. E6. Bueno, en el plan típico, ¿no? Hacemos E6 para intentar romper el centro. Hacer una presión en D5. Intentar abrir las columnas E. Si nos comen con E. Y si nos comen con C, también igual presionar en E4. Claro. Bueno, alfile 2, desarrollo normal, peón por. Bueno, comió de peón C. Sí. Más típico de las Benonis, ¿no? De este esquema. Sí. Están las dos opciones igual. Sí. Yo acá sería una Benonis, prácticamente. Bueno, y acá vos jugaste torre 8, que parece una jugada muy normal, ¿no? Para presionar rápidamente ahí. Es una jugada bien típica de la Benonis. Está en la mayoría de los planes presionar justamente el peón D4. Pero hay varios órdenes acá. Yo no sé si jugué el más preciso. Después vimos que hay órdenes mejores para el negro. Claro. Más o menos la idea sería quizás, bueno, hacer A6 en algún momento para buscar B5, ¿no? Sí. Y expandirse, entonces el blanco debería frenar un poquito eso. Generalmente nos hacen A4, pues si nos dejan hacer B5, después podemos hacer B4. Y justamente el peón D4 es el que está presionado. Y bueno, y acá el desarrollo sería caballo D7, torre 8, ¿no? Sí. Tratar de buscar algún B5, quizás Dama C7. Como que lo más clásico. Sí, esa es una Benoni clásica total. Claro. Así que, bueno, acá se podría haber hecho A6. También se podría haber hecho H5, como para intentar expulsar el caballo. Claro, justamente la idea del negro cuando el caballo baja G3, que no es una casilla tan normal para el blanco, es hacer H5 para expulsarlo con H4, porque no tiene muchas casillas. Claro, ponele que en roca y lo podés echar y tiene que ir acá y es un poco feo, ¿no? Sí. Quizás, bueno, contra H5, medio obligado a hacer una jugada como alfil G5 para evitar el H4. Sí, y además que cuando movemos un peón dejamos una casilla. Claro, ya no tenemos un H6 para expulsarlo, por ejemplo. Entonces el alfil ahí en G5 está bien ubicado. Bueno, esto sería una de las, o sea, como jugadas sueltas más o menos de lo que sería un plan típico en este tipo de posiciones. Ajá. Bueno, torre 8 y ahora tu rival hizo en roque, ¿no? En roque, muy normal hasta ahora. Sí. Y bueno, yo hice H5. También lo mismo que antes, ¿no? Caballo de 7 es posible, A6, son opciones similares. Pero esta es un poco creativo, ¿no? Sí. El orden de las jugadas. No sé acá si lo tenías como súper chequeado o estabas más o menos... No, porque esto no me esperaba que me haga caballo G2 ni caballo G3. Claro. En mi cabeza yo me acordaba que había visto varias líneas interesantes con H5 cuando te ponen el caballo en G3 rápido. Entonces, bueno, más o menos seguí las ideas típicas de la Benoni con el H5. Claro, a veces es bastante normal esto de que cuando nos sorprenden, pensar en no jugar lo principal o no jugar lo que habitualmente jugás para contrasorprender. Claro. Entonces quizás elegís un plan que puede ser secundario o inferior, pero te da esa chance o esa ventaja psicológica de evitar que el otro esté confiado jugándote lo que ya preparó. Sí. Entonces a veces se compensa, ¿no? Total. Igualmente, acá yo había pensado un montón ya y él había jugado re tranquilo. No le importó demasiado. No, no le importó mucho, pero bueno. Bueno, el F5 jugaba normal también para evitar H4 y bueno, clavar. Esto hasta acá viene bastante sencillo. Bueno, podría haber hecho tipo algún F3 como para intentar darse esta escapatoria con el caballo, pero al F5 parece mucho mejor. Sí, me molestaba mucho más al F5 que a otra jugada. Bueno, acá caballo C7 parece normal, defendiendo y desarrollando. Sí. F4, también, ¿no? Típico buscando, me imagino que la ruptura en F5, aprovechando que también al haber avanzado este peón, este queda un poquito más flojo, ¿no? La ruptura acá puede crear problemas. Y también los E5 que es bastante típico. Claro, esta es otra de las jugadas que provoca serias complicaciones, ¿no? Porque tenés que comer, el caballo no es claro dónde va a ir y pueden aparecer algunos E6. Claro. Y se rompen todo el enroque ahí, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Sí, está siempre presente en la Venoni. Entonces acá vino Db6 que, bueno, me inician las complicaciones, ¿no? Porque hay un descubierto, o sea, está mirando acá al rey, sale de la clavada, pero también hay algunas jugadas como F5, E5 que hay que calcular. Sí. Está este en el aire, que se podría comer también, no sé si es un peor envenenado o... Por ahora, si nos dejan, los comemos porque el caballo de C3 queda tocado, entonces no es tan fácil defenderlo. No es que hay un torre B1 que nos deja. Claro, por él es que se asusta, saca al rey, comes, estaría bien, digamos. Sí. Entonces acá quizás hay que defender el peón. Sí. Pero el partido fue torre B1, quizás se podría haber hecho D2 también. Para mí D2 era la jugada más lógica, es la jugada que yo esperaba. Sí. Además que es una jugada que defiende el peón y conecta las torres, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y también si hay una ruptura en F5, se permite esta jugada, ¿no? Sí. Apóyale al fil para entonces intentar cambiar o abrir la posición. Y además controlando un poco las casillas negras, que se abrió justo la diagonal esa, entonces... Claro, también. Me parecía mucho más precisa D2. Sí, D2 podía intentar algo así, ¿no? Sí. Tocando este alfil. Y un poco la idea que es cambiar ese alfil de negras, hacer algún alfil de F6. Sí. Y jugar esta posición. Parecería bastante razonable. Sí. Similar un poco a la partida también. Sí. Bueno, acá hizo torre B1. Bueno, había que calcular los quilombitos acá en el centro. Acá la máquina tiraba unas jugadas, pero veíamos esta posición un poco, que calculando lo de la partida, nada, no es claro, es medio un infierno, ¿no? Porque te tocan el caballo, bueno, podés comer o no comer, o irte de caballo. Sí. O sea, si comemos se abre la columna y hay problemas acá, ¿no? Habría que calcular torre por E5 acá también. Sí, torre por E5 parece complicada. Y mismo irte de caballo, ponerle a E5, no darle bolilla y hacer caballo E7. Parece que me como este alfil. Pero bueno, no sé, ¿no? Habría que ver qué pasa con todos estos líos. Tengo que comer y... Y bueno, acá la máquina tiraba una jugada así, dama C2, ¿no? Como que te entregaba ese peón. Eso veíamos, que en la posición nos parecía súper complicada. Pero a la máquina le gusta el blanco. Le gustaba el blanco con una jugada así. Y claro, lo que apunta es a que el negro no tiene una forma sencilla de desarrollar las piezas. Sí, y está sufriendo un poco con las casillas blancas también. Claro. No tiene cómo sacar este alfil. Si come acá, en D5 entra el caballo. Estás agarrada acá. Incluso si comieras el alfil de G5 y después de peón por, empieza a haber algunas casillas ahí. Y se abre la columna. Una posición muy compleja. Sí. Difícil de evaluar. Hay que calcular a E5, bien que hay un montón de tomas también. Sí. Y hay que después ver que el blanco queda bien, en teoría, con ese sacrificio, ¿no? Sí. Porque estamos amenazando B2 y hacer E5 parece... Sí, sí. En la partida viva cuando hay que calcular. Sí. Incluso lo que estuvimos mostrando de partidas insanas, ¿no? Donde había millones de variantes y mostramos partidas de la elite, inclusive. Sí. Y pasa esto, ¿no? Que es muy difícil evaluar y encontrar la mejor jugada cuando hay tantas opciones. Así que, bueno, torre B1 también es bastante normal, ¿no? Sí. No tiene ni blanco puede pensar. No tengo ningún apuro en romper con E5 o F5. Sí. Y si puedo mantener la tensión, digamos. Porque defiende el peón y nada. Y en teoría estaría amenazando preparar estos golpes. Totalmente. Bueno, acá, Flor, metiste K-87 que parece buena y temática, ¿no? Sí, mi plan era intentar comer ese alfil de las casillas negras, que generalmente es el alfil bueno. Intentar sacar un poco mis piezas que estaban ahí un poco... Tengo el alfil todavía en CO8. Un poco enroscadas. Enroscadas, sí, lo todo. Bueno, hay que escaparse de ahí porque si me lo comen... Sí, si me lo comen es una fiesta. No, este se convierte en una especie de emperador supremo. Aparte me dejan la casilla de E5. No, todo, todo. La fiesta. Para siempre. Así que bueno, acá... Única en el H4. Un plancito, cambiar ese alfil de negras. Alfil por, caballo por. Y alfil B5. Estás presionando en E4. Acá tu rival hizo alfil B5 que parece interesante. Sí. Toca en la torre, pide un poco de explicaciones. Y bueno, podés volver a F8. Tapar de alfil. Sí, o torre E7 me parece la más natural. Torre E7 quizás. Para mantenerme ahí. Hay que calcular también los E5. Claro, y a peón porque hay algún D6, ¿no? Sí, hay que calcular si se puede hacer eso. Sí, sí, parece complicado. Pero bueno, acá Flor metió una jugada muy creativa. Los invitamos a que la encuentren si quieren pausar el video ahora. Porque bueno, la verdad que es una jugada difícil que aún no se le ocurra en el tablero. Sí, y yo tenía como dato eso de que él era un jugador bastante sólido. Sus partidas eran bastante tranquilas. Y entonces dije, bueno. Le va a molestar esto. Voy a intentar entrar en complicaciones. Y bueno, me salió. Sí, bueno. También que tus fuertes son las complicaciones, ¿no? O sea, eso siempre también es un problema de tener en cuenta. Sí, además me siento más cómoda. Y sí, aprovechar las cosas que uno hace bien y tratar de que, bueno. Si encontramos algo que el otro no es tan bueno. Bueno, hacer un poco de hincapié ahí, ¿no? Llevarlo al terreno propio. Ah, la otra jugada, perdón, que era interesante en vez de H4 también. Igual me gustó esa jugada. Sí, es alfil G4. Ah, mira. Claro, como más tranqui. Porque ahora sí, torre, si te es buena, porque no tenés el D6. Entonces, esta posición es pareja. Sí, acá podés expulsarle al fil, tras la otra torre. Sí. Pero bueno, H4 la verdad que me gustó. Pero bueno, yo elegí H4 que era la jugada más. Sí, más que lobo. Sí, más que lobo. Bueno, se comió la torre, ¿no? Está bien. Se comió la torre. Hay que comer la torre, sí. Peón por caballo. Sí, comí ese caballo. Y bueno, tiene que sacar el alfil porque si no te lo comes. Sí. F5. Media única. Y ahora otra jugada bastante dura. Caballo G4. Sí. Pero bueno, parecía más preciso meter el jaque primero, ¿no? Primero había que hacer el jaque. Ahora vamos a contar por qué. Claro, esta amenaza jaque, ¿no? Y bueno, aparecen los trucos acá. Y caballo G3 también se está amenazando. Después va a entrar el otro caballo que está en H7, ¿no? Viene el otro. Caballo F6 y puede entrar por H5. Empiezan las maniobras. Pero claro, si hacemos caballo G4 directo como fue la partida, el blanco tendría esta jugada que estéticamente parece espantosa porque se está poniendo a tiro de caballo. Pero claro, la idea es como, bueno, devolver la calidad. Sí. Y bueno, y en esa posición el blanco, digamos que resolvería sus problemas. Sí. De hecho, acá habíamos analizado como algunas opciones de, no sé, intentar pasar la dama. Para dama H4, sí. Para darle mate, si se puede. Y bueno, y acá el blanco hacer H3 y dejarse dar ese triple. Sí. Y entregarla, devolver la calidad, ¿no? Dama E2, caballo F4, torre F4. Y bueno, en esta posición el blanco estaría bien. Ya como. Sí. Pero bueno, es eso, poner un alfil para el triple es un poco raro. Sí, y después ver que tenés que entregar la calidad también. Devolverla. Claro. Entonces, por eso quizás en vez de caballo G4 directo, era mejor darle jaque, rey H1 y caballo G4 después. Para quien tenga la opción del alfil G4. Claro, tal cual. Por ejemplo, si continúa de esta manera, ahí podemos comer en H2 y ya es otra partida completamente distinta, ¿no? Sí, también. Ya recuperas la calidad, pero tocando, comiendo un peón en B2. Sí. Así que bueno, caballo G4 le dio un poco de miedo, o capaz ni se le ocurrió hacer el alfil G4. Y el blanco comió en G3. Que también parece una jugada a primera vista muy razonable, ¿no? Porque, bueno, come ese peón que me está presionando ahí, que me amenazan en H2, que me pasan la dama. Sí. Después de la secuencia... Yo creo que él subestimó un poco el sacrificio de calidad. Sí, yo creo que sí. Pensó que comiendo al peón de G3 como que solucionaba los problemas, pero no... Claro, pensó que acá quizás venía caballo F2 jaque y devuelvo la calidad y listo. O caballo E3 también. O caballo E3. Pero no vio que tu interés no era recuperar la calidad, sino seguir atacando, sumando otra pieza. Y bueno, se vienen estas maniobras que amenazan mate, ¿no? Sí. Y también en algún momento sacar el rey y cuando sale el galafil se vienen estos mates también. O sea, como que hay muchos... La famosa red de mate, ¿no? Que uno empieza a alfatear y que empezás a encontrar opciones. Y bueno, yo creo que acá tu rival colapsó. Acá mi rival tampoco para mí se espiró el plan que yo estaba tramando. Y también continuó subestimando la posición. Igual acá ya es bastante difícil para él. No tiene una jugada muy... Es que yo si veo todas esas amenazas empiezo a colapsar, ¿no? Ay, viene el caballo, viene, me da el mate. Ahora ya es mucho más difícil para él que para mí esta posición. Quizás tendría que haber intentado buscar obstaculizar la columna E, la diagonal, ¿no? Esto. Sí. Porque el problema que tiene es que no puede escapar nunca con el rey. Tratar de poner alguna pieza en D4. Podría haber sido un plan. Pero bueno, acá para mí también colapsó y metió F5. Que bueno, es una jugada muy mala, ¿no? Porque básicamente no está evitando ninguno de tus planes. No. Te está dejando esta casilla. Sí. Y no es claro de que amenace nada, ¿no? Acá intentando comer o algo. Pareciera que no... Que no, no sé. No se entiende mucho para qué es la jugada. Sí. Bueno, acá oíste rey G7. Que bueno, un poco continuando con tus múltiples amenazas. Sí. Y bueno... Un poco es la idea, la refutación de F5, ¿no? Hacemos rey G7. La idea es sacar nuestro alfil de C8 y dar mate. Porque es mate. Y en vez de rey G7 yo me acuerdo que cuando me hicieron F5 pensé en hacer alfil por F5. Ah, de una. Más o menos tiene la misma idea. O sea, a peón por rey G7 y no puede evitar el torracho de chomate. Ah, mira. Que de hecho tal vez es más duro elfil por F5. Es la primera jugada que calculé y dije, no, me voy a hacer la artista, voy a sacrificar una pieza ahí y cuando pueda hacer rey G7 que va a ser lo mismo. Sí, bueno, eso también. A veces en jugar práctico y más si habías usado mucho tiempo. Sí. No enroscarse tanto en encontrar la más linda, sino en hacer la jugada que nos dé el resultado. Sí, igual la posición ya me da mucha ventaja, pero alfil por F5 era un poquito mejor que rey G7. Qué duro. Ajá. Bueno, yo creo que también hubiera hecho rey G7. Sí, parece más humana. Y bueno, acá hizo caballo 2, que bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? Intentar venir a tapar y poder tener esta opción de escapatoria con el rey. Claro, pero lo malo es que tiene que largar la pieza de B5. Claro. Porque el caballo está defendiendo. Hay que empezar a devolver material. Sí. Es que ya no tiene muchas opciones, ¿no? Porque se venía a sacar el alfil y mate en H8. Bueno, y si yo no le doy bola e intento hacer contra caballo 2 alfil por F5 ponerle para torre H8, me puede hacer caballo F4 y taparme, ¿no? Claro. Por ejemplo, así. Jaque y zafar. Zafar ahí. Entonces me comía el alfil F5. También bastante humano, ¿no? Me como la pieza, recupero material y siguen las amenazas. Porque, a ver, no es que ya te haces algo. El rey sigue muy débil acá en H1. Sigue prestándose a los temas. Bueno, acá hizo Dama D4, ocupándose diagonal, que me parece bastante lógica. Sí. Y este Dama D8, amenazando mate, ¿no? Mate en 2. Y, bueno, otra vez medio única esto de intentar. Yo creo que acá ya el blanco estaba perdido, ¿no? Sí. Es que ahora tengo dos piezas por la torre y ataque violento. Sí, ataque insano. Sí. Así que, bueno, acá me traje otra jugada durísima. Quizás hay varias jugadas buenas, pero esta es linda, además. Que también, si quieren, la pueden encontrar. Tratar de encontrarla. Que fue alfil por F5, nuevamente, bueno, desarrollándole alfil, dando pase a estas torres siempre. Y, bueno, aprovechando de que contra peón por, que así fue, creo. No, no fue así la partida. Pero contra peón por, bueno, entra la Dama, se libera la torre. Sí, defiende el caballo de G4, justo esa jugada. Claro, por ejemplo, acá, si intentara hacer algo así. Tiene Dama por G4. Justito. Entonces, acá, viendo estas amenazas, el rival de Flor eligió hacer rey G1 y empezar a huir. O intentar escaparse. Sí. Y acá, Flor, metiste alfil por E4, que también me parece muy dura. Es que toca la torre de B1. Si nos comen en G4, podemos comer en B1. Claro. Torre C1, saca la torre. Y ahora, alfil de E3 toca el caballo. Entonces, come este, y comemos en E2, tocando la Dama activa. Y bueno, es bastante fia la posición, ¿no? Saca la torre. Y acá hiciste Dama a 5. Bueno, fue a Pajero que comió bolos, ¿no? Sí, aparte... Hay mucha ventaja material. Sí, cambio Dama, me como el peón de D5 y... Sí, no, y... Estoy muy ganada. Muy ganada. Así que el blanco acá, bueno, escapa. Para intentar alguna cosa. Única jugada para no perder casi en el acto, sacar la Dama y, bueno, buscar algún truco. Sí. Torre 8, trayendo la última pieza del ataque. B3, intentando que quizás si comes, pasar por la torre, ¿no? Claro, sí. Buscar alguna complicación, pero bueno, la partida acá ya está bastante definida. B5, comen a 7. B7, G5, no les respiro, ¿eh? Torre F2, toquecito a la Dama. Sí, que ya no tiene muchas casillas. No tiene que desviarse. Queda al margen, ¿no? La Dama ya está acá jugando poco y nada. Caballo G4, tocando, tiene que salir y ya ahora estamos casi en posición de remate, ¿no? Acá si quieren pueden intentar encontrar. Ya la posición es muy ventajosa. Sí, la posición es re ventajosa, pero bueno, hay una forma que gana medio inmediato. Sí, bueno, acá Flor metido de Majaque. Única, ¿no? Escapar. Y ahora la jugada del remate, la jugada final, que fue un tema recurrente en toda la posición, que fue torre 8 y se viene el mate en H8, prácticamente imparable, creo. Y acá terminó la partida. Sí, acá abandonó. Bueno, me acuerdo que me quedaba poco tiempo y yo digo, por favor, voy a morir. ¿Cuánto? Ahí ya está, 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 está. No, la verdad que muy bien. De hecho, la partida ya estaba como media definida, hacía bastantes jugadas. Pero bueno, si tenías poco tiempo, también es entendible que el rival se tire todos los lances posibles antes de abandonar, obviamente, ¿no? Hasta que no queden chances, hay que seguir jugando. Sí, lo bueno de esta partida es que gané, después me tocó Terry, que es un maestro peruano. Maestro peruano, muy bueno, todos los peruanos, ¿no? Sí, más de 1500, y después, gracias a eso, la última jugué con Neuris, en un continental absoluto, con chances de clasificar al mundial, o sea, matemáticamente. Pero bueno, es como que esta partida me dio la oportunidad de jugar contra dos grandes en las últimas rondas en un continental, así que fue hermoso. Buenísimo. Sí. Bueno, nuevo video para Ches24. Sí, espero que les haya gustado, la partida tiene errores, bastante humanos también. Sí, pero un poco la idea es eso también, ¿no? Mostrar partidas reales, y los que les contábamos la otra vez, de tornos importantes para nosotras, o contra jugadores fuertes, o que hayan significado algo, o que tengan también algo para enseñar. Obviamente. Porque, nada, creo que nadie, bueno, algunas excepciones, juega un ajedrez perfecto. Magnus. Sí, Magnus, algunas máquinas. Claro. Pero bueno, nada, la idea también es eso, de que podamos analizar un ajedrez que sea fácil de entender para cualquiera. Bueno. Hasta la próxima. Hasta el próximo video. Nos vemos despidiéndonos. Chau, chau. Chau.